¿Qué tal, Caro? Buenos días. Así es, aquí estamos en Llerabuena, abrazados por los árboles. Acá, te juro, hacen dos o tres grados menos en este momento que en el microcentro. No vamos a hablar de eso ahora, quizás después estamos para hablar de que vuelve el tránsito, el cepo, a reordenar el tránsito. Es lo que la municipalidad está por mostrar acá con un operativo donde hay un auto que va a servir de prueba para que nosotros veamos de qué manera después de ocho años y a partir de la segunda semana de enero vuelve este artefacto rojo que tiene como misión penalizar las infracciones viales. Hay un costo y hay un trabajo que se va a hacer de avisar a los vecinos porque después de ocho años probablemente muchos ya ni se acuerden de este cepo. Vamos a preguntarle por qué vuelve ahora, cuál es el objetivo y demás a Fernando de la Orden, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Llerabuena y después les vamos a precisar los montos. Buenos días. Hola Matías, ¿cómo está? Hola a todo el equipo ahí en el canal. Un gusto recibirlo en Llerabuena siempre. Gracias, igualmente. Vuelve el cepo, ¿por qué? Vuelve el cepo es una acción muy reclamada y pedida por los vecinos como una forma de ordenar el tránsito, no tan solo de los vecinos de Llerabuena sino de todo aquello que nos viene a visitar. Hace unos años el cepo era una actividad que estaba regida por un privado, un contrato en las gestiones anteriores de Daniel Toledo, en donde el fin era el recaudatorio por supuesto y en su mayoría iba destinado al privado. Entonces una vez que han pasado los plazos legales de ese contrato con este privado, tomamos carta en el asunto al pedido de los vecinos y tomamos este tema del cepo como dentro del proyecto de reordenamiento de tránsito urbanístico que tiene la ciudad ya desde hace 8 años. ¿Por qué dicen que los vecinos lo piden? ¿Para que no haya autos estacionados donde por ahí no se puede? ¿Y en dónde? Lo que pasa es que, bueno, somos los seres humanos infractores por naturaleza e indefectiblemente a veces es necesario que en este caso el Estado participe controlando eso y el vecino ve que da 3 o 4 vueltas a la manzana para poder estacionar correctamente y hay alguien que se estaciona de mala manera, como decimos nosotros los famosos 5 minutos, que esos 5 minutos multiplicados por la cantidad de vehículos que se estacionan mal generan realmente un malestar en el tránsito y sobre todo en la posibilidad de que los peatones puedan acceder en las esquinas más importantes del municipio a transitar de manera correcta. Ahí estamos viendo el procedimiento que hasta donde sé no se va a dar de manera inmediata, o sea que no es que hay alguien que está estacionado y al toque va y se pone el cepo, o sí, ¿cómo va a ser? ¿Hay un aviso previo, puede ser? Se ha gestionado un protocolo que tiene como inicio el recorrido del vehículo oficial, que es un vehículo que hemos adquirido hace un par de meses justamente para este operativo, el agente de tránsito toca el siluato en un par de oportunidades haciendo un llamado de atención posiblemente al infractor del vehículo y se procede a enganchar la rueda con el trabarrueda, con el famoso cepo y habrá la acta. A ver, no hay una intención de que se ponga el cepo, es generar la posibilidad de que el vecino tenga conciencia, o aquellos que vengan a visitarnos acá a Hielo Abuela, de que ante la infracción, colocar su vehículo en una línea amarilla, en un estacionamiento no permitido, en un acceso a una rampa para personas discapacitadas, en una parada de colectivo, está la posibilidad de que se genere la puesta del cepo y que tenga una infracción, por supuesto. Si alguien está cerca y suena el siluato y tiene tiempo de llegar, ¿no se pone el cepo? No se pone el cepo, por supuesto, se entiende de que la persona ha reaccionado de manera correcta ante la infracción, pero sí se le abre el acta. ¿Dónde no se puede estacionar? Recordemos, es obvio que en las zonas amarillas, por ejemplo, pero ¿dónde serían esos lugares que quizás ya no están tan instalados como que no se puede y la gente de la estación igual? Mirá, acá la gente, bueno, en todos lados, estaciona el lugar realmente muy insólito, pero fundamentalmente en donde no está permitido, estos últimos 8 años el municipio ha implementado mucha cartelería de reordenamiento urbano, poniendo los carteles en los lugares donde no está permitido estacional, que es una gran inversión que se viene haciendo, sobre todo en el gran casco céntrico del municipio, así como también los mezcladores, indicadores de dónde va la dirección del tránsito, pero por supuesto en las esquinas, en la ochava, en los estacionamientos, en los accesos para personas discapacitadas, el municipio desde hace 2 años ha implementado pintar de azul, que es el color que simboliza a las personas con discapacidad, como lugares reservados para ellos, obviamente ahí tampoco pueden estacionar. Hay vecinos que están preguntando, más allá del costo, que ya le van a preguntar al encargado de tránsito, si es que ese artefacto rojo va a rayar la llanta, o no, cómo se lo va a poner, si hay algún daño, digamos, la idea es que no, obviamente, pero por las dudas. No, son modelos que se vienen utilizando, no tan solo acá en Argentina, sino en todo el mundo, son unos planos que hemos adquirido y que se han realizado desde el área de acá del municipio, personal nuestro del municipio, todo creado por nosotros, pero con un sistema que permite que el vehículo fundamentalmente no se dañe. Nos hemos encontrado con una situación muy particular, algunos cepos, los vehículos de hace 10 años no son los mismos vehículos de ahora, los rodados han cambiado, ahora hay algunos vehículos que tienen rodados mucho más grandes, entonces también hemos implementado cepos de mayor tamaño. Bien, o sea, me ponen el cepo, llego, lo veo al auto así, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuánto sale? Para que lo saquen. Buenos días, José, encargado de tránsito, ¿no? Exactamente, subdirector de tránsito. Buenos días. Sí, básicamente vamos a tener un teléfono que va a estar habilitado, un WhatsApp, en el cual se van a poder comunicar por si encuentran el cepo cuando regresan a su vehículo. Va a venir una persona con un postnet, va a poder realizar el pago incluso de manera electrónica sin necesidad de que se dirija a ninguna oficina ni ningún trámite más allá de lo engorroso. Los montos básicamente están fijados en litros de combustible debido a la inflación que tenemos en este país, que van variando mucho, entonces directamente lo estipulamos en litros de combustible en hasta super. ¿Cuánto es aproximadamente? Bien, la colocación del cepo son 30 litros de combustible. Bien, por ejemplo, el acarreo, ya se implica acarreo si la persona no vino en determinada cantidad de horas y por lo tanto implica que nos llevemos el vehículo al corralón, va a tener un costo de 50 litros de combustible y después la estadía por día, 5 litros de combustible. Bien. Quizás los que están escuchando dicen, en un contexto, donde no hay plata, la municipalidad intenta recaudar. ¿Es así? ¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo ven a esto? Nosotros entendemos que es un proceso de reordenamiento urbano, como decía al inicio de la nota, muy pedido por el vecino. Y bueno, justamente a partir de esta nota posiblemente comienza un proyecto de difusión y de promoción de la actividad para que el vecino a lo largo de estos 15 o 20 días que quedan, sepan de que en Llorabuena está esta posibilidad de que sean multados ante un mal accionar. Nosotros no tenemos la intención de que el vecino se sienta perjudicado, sino muy por el contrario, de que todos aquellos vecinos que quieran, por ejemplo, acceder a una ochava, una persona discapacitada, pueda hacerlo con tranquilidad, sabiendo de que hay, en este caso, la municipalidad que está controlando eso. Yendo al plano más político, ¿cómo analiza las declaraciones de Germán Alfaro hacia sus personas, después de lo que se dijo sobre la posibilidad de que a partir del consorcio se haya financiado la campaña del ex candidato a vicegobernador? ¿Cómo quedó esa polémica? Bueno, el otro día yo tuve una entrevista con Carolina, ahí no pude estar en vivo, hicimos una nota telefónica. Yo creo que, a ver, hay una denuncia realizada por el diario, por Fernando Stanich, una cuestión que yo lo vengo manifestando siempre, y ante esa denuncia, donde además se presentan pruebas que nosotros entendemos son fehacientes, pretendemos de que esa nota, de que ese informe periodístico se resuelva. Creemos fundamentalmente, no tan solo yo, sino la gestión de Pablo Maquiarola, de que es una cuestión que debe ser abordada, que debe ser controlada. Nosotros entendemos que la auditoría externa es sin duda la única o la mejor manera de que esta situación salga a la luz, si es que realmente hubo una infracción, se realizó algo de mala manera, entendemos que la auditoría externa es la mejor manera, y si ese fuese el caso de que la auditoría determine de que realmente hubo un giro o habría habido un giro de dinero mal otorgado, bueno, hay actores que tienen que participar, en este caso la justicia, por supuesto. ¿Estaban informadas las administraciones anteriores sobre cómo se manejaba ese dinero? Porque quizás si hubieran sabido, hubiera, que no sé, que había plata que iba al Palacio de los Deportes, se hubiera dicho otra cosa, o no sabían, si sabían. Se venían pidiendo informe a lo largo de estos últimos años, fundamentalmente, de rendiciones de cuentas, las cuales nunca habían sido contestadas, por lo menos no a nosotros, el municipio de Llerabuena, posiblemente sí a otros municipios, pero entiendo que esto no es tan solo una necesidad o un capricho de Llerabuena, creo que esto implica a todos los actores del consorcio de residuos de la provincia, del gran Samuel de Tucumán, porque se ve de alguna manera perjudicado los vecinos de cada uno de esos municipios, que son en definitiva quienes hacen el aporte a través de sus impuestos, para que ese consorcio tenga vida. Volviendo al tema CEPO, ¿a partir de cuándo? ¿Fecha exacta? En la segunda quincena de enero arrancamos, estamos ultimando detalles, como te decía, estamos definiendo un protocolo que está casi 100% definido, pero en realidad estos 15 días que tenemos ahora a partir de la fiesta y todo esto, nos va a permitir hacer un trabajo de comunicación, para que todos los vecinos ya sepan que a partir de mediados de enero, en Llerabuena, va a estar implementada esta acción. ¿Están preguntando si es que van a dejar un papel para notificar la multa o de qué manera se va a avisar? Una vez que se ha colocado el CEPO, que el dueño del vehículo, quien conduce el vehículo, no está en el auto, se deja la multa, se deja el CEPO puesto y se deja una faja con un número de teléfono en donde se le informa dónde debe comunicarse. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan un feliz año para todos. Gracias, igualmente. Bueno, ahí nos quedamos entonces con la imagen de este auto que está a prueba para simular algo que vuelve después de 8 años de Llerabuena, que es el CEPO para, dicen en el municipio, reordenar el tránsito y con penalidades, o sea, con costos medidos en litros de combustible para que este CEPO salga de la rueda. Sí, es real el desorden en el tránsito ahí en la zona de Llerabuena, es real que hay mucha infracción, Mati, hay que ver cómo funciona este sistema porque no nos olvidemos que cuando estaba vigente también generaba bastante dolores de cabeza porque esto que vos le preguntabas al final, ¿no? Más allá de ordenar o no el tránsito, terminaba siendo, o las acusaciones quizá, iban por el lado de la recaudación más que por un espíritu de orden dentro del municipio, así que sería bueno que funcione de la manera correcta y que la gente también pueda tomar conciencia de que no hay que estacionar en cualquier lado porque realmente Llerabuena es una de las ciudades que ha crecido mucho en los últimos años, el parque automotor es enorme y cada vez más desordenado y no hay espacio ni para circular y mucho menos para estacionar, ¿no? Así que ese es un problema a resolver. Mati, te quiero sacar un poquito...